Sí, con esto completamos una matrícula de 720 alumnos que van ingresando todos los años y para nosotros representa realmente un cambio metodológico en el trabajo de aula, no solo para los chicos sino también para los profesores que pueden incorporar ahora sí el desarrollo de determinados contenidos para todos los alumnos al mismo tiempo. ¿Cuáles serían las materias en las que más se dificulta de pronto trabajar con la netbook o implementarla de alguna manera? En principio no es solo en las materias sino con determinados contenidos porque hay que adaptar de ahora en más las metodologías que se trabajaban sin la netbook a las netbook, a programas de las netbook. Entonces bueno, para eso tenemos los referentes TIC en el turno mañana y en el turno tarde que van adaptando y ayudando a los docentes a incorporar programas nuevos. ¿Los chicos se acostumbran a trabajar con la netbook o la usan más para socializar? En realidad está pautado que el trabajo aúlico con la netbook es en función del desarrollo de un contenido. Entonces se les anticipa a los chicos el día en que se va a trabajar y el material que necesitan que esté incorporado a la netbook que previamente lo tienen que bucear y ver cómo funciona para trabajar en el aula. ¿Para esto hay internet? ¿Están conectados permanentemente? Tenemos internet en la escuela, no así en las aulas, hay un servidor escolar que funciona en red con las aulas y el profesor vincula el contenido que trabaja en el aula con el servidor escolar. ¿Implica un nuevo desafío para algunos docentes quizás más acostumbrados al trabajo aúlico tradicional? Sí, sí, exactamente. Y realmente es una actividad que va en función y en coherencia con las políticas educativas de inclusión. Tenemos ya esta altura en el año 2013 reglamentado y bueno, que nos facilita a nosotros el poder cumplimentar con esa normativa. Que todos estén participando de las mismas actividades en tiempo y forma. Gracias.